Dígame algo señora Usted se ve bien, la blusa le queda al 100 Y tu falda me descontrola Pero lo que acabo de ver y aún no logro entender Es porque te encuentras tan sola No dejes que pasen las horas Paisa que esa fiera que habita en ti Y contra la pared, vino sin pensarlo, se me pegó Y me insistió al bailar, no me quería soltar Recibió un trago y me lo negó Y contra la pared, vino sin pensarlo, se me pegó Se fue y la perdí de vista, demasiada erita Pa' que el DJ sumó el humo y ya lo tenero VIP Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué te trae por aquí? Me dijo lo que quiero que me haga sentir Venga conmigo directo rumbo al VIP Luego da la espalda, miro y no la veo Siendo nebuleo esto que hay aquí El humo me empaña, la pista el perreo Me envuelve en su juego y aún yo sigo aquí Luego da la espalda, miro y no la veo Siendo nebuleo esto que hay aquí El humo me empaña, la pista el perreo Me envuelve en su juego y aún yo sigo aquí Y contra la pared, vino sin pensarlo, se me pegó Y me insistió al bailar, no me quería soltar Recibió un trago y me lo negó Y contra la pared, vino sin pensarlo, se me pegó Se fue y la perdí de vista, demasiada lista Pa' que el DJ suba y no cuida los del perreo Este mundo esté lo listo y si sigue como va, te lo ganaste Pa' forma la manera en que me bailaste, en el modo que me dejaste Pa' la verdad que te guía, no me niegues la función Si vendiste la taquilla, prisionera Te conocí como la bandolera de la disco Demasiado de lista Pa' que el DJ suba y no cuida los del perreo No sé que está loca, pa' que escapante No me quedo con esa, no estoy dispuesto a buscarla Hasta encontrarla, de nuevo a acecharla Entre la muerte y tu labio, con su guilla y su nebuleo Y me la acerco por la espalda Y contra la pared Vino sin pensarlo, se me pegó Y me insistió al bailar, no me quería soltar Fui sin un trago y me lo negó Y contra la pared Vino sin pensarlo, se me pegó Se fue y la perdí de vista, demasiada lista Pa' que el DJ suba y no cuida los del neón Bienvenidos al año 2014 Haciendo un poco de diferencia Sin roncar mucho Enrique Mami Cali Te voy a dar como Banchi Robado Bum Haciendo huete V.I.2 El problema no es que intente Oh my God El problema es que tratan y no le sale No estamos para nadie Cali V.I. Enrique Cali Music El problema es que tratan y no le sale